El segundo mes del año y avanzando hacia lo que será el primero de los dos llamamientos a los dominicanos a votar, elegir a sus autoridades, primero municipales, luego legislativas y ejecutivas para los próximos años. Vamos a continuar después de tener esta primera entrevista con el candidato aspirante alcalde del Distrito Nacional Domingo Contreras, nos vamos con la presencia del doctor Edi Olivares, un gran amigo nuestro de la Z101 en su condición de vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno y coordinador ejecutivo de este partido de cara pues a lo que serán los comicios de este fin de semana, el tema de la organización, esta recta final de los candidatos, la participación también del propio presidente de la república uniéndose a la candidatura de muchos de ellos y por supuesto los aprestos de tratar de lograr un buen resultado este domingo. Buenos días don Edi Olivares. Buenos días, contentísimo aquí, honrado de tener aquí al lado a una figura emblemática, histórica y uno de los hombres que más ha aportado. Gracias a la democracia dominicana, don Bienvenido Rodríguez, que no es solamente el genio de la música popular y de las emisoras, sino que también ha sido un hombre que ha tomado partido en lo que tiene que ver con la lucha por la democracia y la libertad, siempre del lado del pueblo. Por eso me siento muy honrado de compartir ese vínculo profundo de hermandad con él. Así que para mí es un gratísimo placer. Doctor Olivares. Un saludo a Calil que está de cumpleaños hoy. Solo 50, solo 50. Los primeros 50. Los primeros 50. Son los primeros 50 que estábamos hablando ahorita, él aspira, él tiene como aspiración. Bueno, le deseamos una larga vida entonces. Claro, para que sean 100. Sí, con mucha salud, amor, prosperidad que la tiene. Hace mucho. Doctor, muchos de sus compañeros de partido han estado en su paso por estos mismos micrófonos y por diferentes medios, haciendo proyecciones. Parecería como cantar la lotería, ciento tanto, ciento tanto, ciento tanto, pudieran generarse, tal vez, como todo en la vida, alguna sintomatología de relajación, si se dice, si se sigue instalando un mensaje, sobre todo entre los que no son miembros del partido revolucionario moderno, de que ya todo está consumado y de que lo está muy a favor del partido. ¿Eso no le parece que puede generar, como dicen los gringos, un blowback, un viento en contra? No, porque una cosa es el triunfalismo, otra cosa distinta es la presentación de una realidad que está reflejada en todos los estudios de opinión. Por ejemplo, cuando decimos que vamos a ganar más del 70% de las alcaldías, no estamos diciendo algo que desconoce la oposición. El presidente Fernández y Fuerza del Pueblo saben que es así. El presidente Danilo Medina, que monitorea permanentemente el proceso, y el Partido de la Liberación Dominicana, saben que es así. De modo que lo que decimos nosotros no es nada extraño, es lo que todo el mundo percibe en la calle y que se refleja en todas las encuestas. Es más, nosotros a veces preferimos hacer planteamientos mucho más conservadores de lo que reflejan las encuestas. Por ejemplo, usted va a La Vega y se va a encontrar con algo que para nosotros resulta impresionante, y que solo haciendo varias encuestas distintas, uno entonces llega a darle toda la veracidad. Está sobre 80%, que es lo incluso. Y eso lo sabe todo el mundo. En el caso... Ahí la medición es innecesaria. No, ahí en La Vega es algo sorprendente sobre 80%. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Bonao, Eberto Núñez, está también bordeando los 70%. Hasta los chinos de ahí. En el caso, hasta los chinos de Bonao están con Eberto. En el caso de Francisco Peña, bordeando los 70%, algo sorprendente. En el caso de Junior de los Santos, los Alcarrizos, también sobre los 60%, sobre 65%. En el caso de Santiago, una diferencia sobre 60% de Santiago, alrededor de 65% de Ulises, inalcanzable. Y eso ocurre en, bueno, Santo Domingo Este, digo Astacio, sobre 55%. Claro que sí. En el caso de... ¿Cuál otro falta del gran Santo Domingo? Santo Domingo Norte, Betty, por encima de Carlos Humán. Una cosa que parecía imposible. Parecía... Entonces, esas son realidades. Es decir, si nos vamos entonces a otros ayuntamientos, vamos a encontrarnos situaciones verdaderamente sorprendentes en torno al apoyo popular a las alcaldías. Doctor, usted es el presidente en función, aunque tenga un nombre de otra cosa. Usted es el presidente en función del partido revolucionario moderno. Y yo quisiera saber qué usted piensa de que el gobierno central no le ha hecho la transferencia de los fondos a los partidos políticos. No se lo hizo en tiempo hábil. ¿Cuál es su pensamiento? Los partidos se quejan de que lo han asfixiado en muchas denuncias y videos, por demás, que son claros, de uso y abuso de los recursos del Estado, lo que coloca al partido de gobierno en una ventaja comparativa muy grande. ¿Cuál es su pensamiento que usted entiende que si próximamente se le va a hacer esa asignación? Bueno, a propósito del tema de uso de recursos del Estado, que se señala, uno se pregunta, ¿necesita Carolina, que está sobre el 70%, hacer uso de recursos del Estado? Absolutamente, 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 por ejemplo, en el Distrito Nacional, aquí en la capital, que es el cargo fundamental de los que se van a elegir el próximo domingo, en la capital, 70% domingo. ¿Necesita Carolina utilizar recursos del Estado? Absolutamente, absolutamente, para nada. El PRM no necesita utilizar recursos del Estado, y de hecho no lo usa. Yo pienso que es lo contrario. Habrá un antes y un después de estas elecciones. Por primera vez en la historia democrática, el partido de gobierno es el que pone el tema sobre el cumplimiento del mandato del artículo 211 de la Constitución de la República, en el sentido de que las elecciones se celebren dentro de un contexto de garantía de la objetividad, del proceso, de la libertad, de la transparencia y de la equidad. Esos somos nosotros los primeros que lo hemos planteado. Cuando todavía Fuerza del Pueblo y el PLD estaban tratando de recuperar espacios en el electorado, que no han logrado recuperarlos, precisamente por ese tipo de oposición que han hecho. En ese sentido, nosotros hemos procurado cambiar lo que había sido la costumbre de quienes nos gobernaron durante 16 años consecutivos. Hay que recordar cómo era eso, pero hay que recordar los recursos del 2012. Fueron todos los recursos del Estado, el déficit cuasifiscal, que fueron 70 mil millones utilizados en el último semestre del año para hacer ganar a Danilo Medina. Eso lo decían la gente de Leónel Fernández, lo decían. El fiscal. Ganaron por nosotros porque decían Danilo no pasaba del 33% y entró Leónel, entraron ellos, con todos los recursos del Estado jamás utilizados en la historia de la República Dominicana y eran las caras de todo el mundo. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema aquí? Que Fuerza del Pueblo y el PLD, el presidente Fernández, entiende que aquí nadie tiene memoria. Él entiende que somos desmemoriados o que el recuerdo del pueblo es un recuerdo efímero de tres segundos. El 12 es el episodio más abusivo de recursos del Estado, el 12. Así ganó Danilo Medina en el 12. Recurso de aquí, recurso de allá, recurso de por allá. Y todo el mundo tenía que pagar una cuota. Y fue a cuartazo limpio, de una manera abusiva y vulgar. Pero en las elecciones del 2008, en las primarias, Danilo Medina dijo, me venció el Estado. Ustedes no lo recuerdan. Me venció el Estado, pero fue verdad. Yo estaba viendo, observando el escenario desde la Junta y yo planteé que se hiciera un reglamento para las primarias del PLD porque era una competencia entre Leónel Fernández y Danilo Medina. Y se rechazó el reglamento. Y esa primaria fue con muchos recursos del Estado. Por eso Danilo dijo, me venció el Estado. Y les respondieron, dígale al hombre del palo que si sigue forzando. Y Danilo se cayó durante dos años. Eso es recurso del Estado. Luego, en las elecciones del 2008, también fue un uso abusivo de recursos contra Miguel Varga. que es aliado de Leónel Fernández. Y luego, lo del 12. En la del 16, Danilo estaba muy bien posesionado. Pero aquí todo el mundo sabe que en los 16 años del PLD había licencia para usar todos los recursos del Estado en campaña. y se exhibían. Busquen la caravana y los eventos. Era algo escandaloso. Las bailarinas. Era algo escandaloso. Porque hay que recordarle. No tienen calidad moral para hablar de eso. Pero tú oyes a mi amigo el presidente Fernández hablando de recursos del Estado. Pero ven acá. Pero es que pierden la vergüenza. Deberían estar callados y no mencionar ese tema. Este es un partido y un presidente que por una situación de una rifa hecha por una persona muy seria pero su condición de dirigente, de militante lo llevó a hacer unos boletos, lo que se hace. Unos boletos que se hacen los partidos. Y el presidente lo canceló. Eso no había ocurrido a una persona que yo quiero mucho. Eso no había ocurrido nunca en este país. Eso era inimaginable. Las denuncias en los gobiernos del PLD eran denuncias realmente sustentadas con miles de pruebas de todo lado y ni caso le hacían. Este es un gobierno, un presidente que a través de la Comisión de Ética e Integridad Gubernamental le remitió por primera vez en la historia de la República Dominicana le remitió un memorándum a todas las instituciones centralizadas, descentralizadas autónomas advirtiéndole una carta suscrita por doña Milagros Ortiz y el Contralor General de la República advirtiéndole que deben cumplir estrictamente con el mandato de la ley orgánica del régimen electoral en el tema de recursos del Estado. Eso no había ocurrido nunca. Muchísimas veces. No había ocurrido nunca. Le voy a mandar cinco. Pero por favor respuéndame lo de los fondos del Estado. ¿Qué fue mi pregunta, doctor? Bueno, lo que tiene que ver con el financiamiento a los partidos políticos, el gobierno le remitió a la Junta Central Electoral los fondos. Todavía la Junta Central Electoral me parece que no ha hecho los libramientos. Es un tema de presupuesto y tiene que ver con la complejidad del tema presupuestario. Nosotros somos los primeros interesados en que la oposición no tenga ningún inconveniente en relación con recursos. Luis Abinader está sobre un 57%. El PRM tiene hoy asegurado más del 70% de las alcaldías. Pero nosotros a propósito de financiamiento público no hicimos ninguna objeción para que Fuerza del Pueblo tuviera acceso al 5%. Todo el mundo sabe que en el único nivel que Fuerza del Pueblo obtuvo un 5 puntos y algo fue en el presidencial. Y nosotros como una muestra de compromiso con el fortalecimiento de la institucionalidad y una decisión fundamentalmente del compañero Luis Abinader se facilitó que Leónel Fernández tuviera acceso al 80%. Y Fuerza del Pueblo Fuerza del Pueblo recibe lo mismo que recibe el PRM y el PLD. El PLD que obtuvo un 30 y tanto un 37 el PLD y el PRM con un 52 52.3 53 reciben exactamente lo mismo que recibe Fuerza del Pueblo que obtuvo una votación en el nivel presidencial de 5 puntos y algo en el nivel municipal fue muy bajo igual que en el nivel congresual y por lo tanto no le daba el 5% y entonces se tomó una decisión para que se aplique el criterio de favorabilidad y se le permitió que fuera con el 5 punto y algo del nivel presidencial a propósito de financiamiento y ahí y ahí y ahí también accesó Miguel Vargas que recibe el PRD exactamente lo que recibe el PRM de modo que en tema de financiamiento nunca nosotros hemos tenido interés en afectar a los partidos y ese tema se va a resolver y no tengo la menor duda Eddy se ha escuchado incluso triunfalismo de algunos en Santo Domingo Este y parece ser una plaza ya ya estamos viendo que el presidente de la Junta Román Jaques ha anunciado que liberaron los fondos para los partidos que estaban en la Junta y es un es un asunto es un asunto técnico va a llegar la logística Eddy Eddy en Santo Domingo Este en Santo Domingo Este Eddy le han dado con todo a Dío con todos los recursos han hablado de Dío y de hecho han dicho que Dío no tiene posibilidades por las situaciones que se han dado en estos días se ha hablado de que las elecciones municipales primero decían que en las municipales le iban a ganar no a los candidatos a las alcaldías sino al gobierno al presidente para las presidenciales porque era una una campaña presidencial más que municipal que pasa que hoy dice Leonel Fernández que necesariamente los resultados de las municipales no van a responder no tienen que ser los mismos resultados de las presidenciales ese cambio de opinión hacia dónde se dirige eso es un una especie de bueno grito porque ya me me adelanto a los resultados podría ser pero yo le voy a dar un enfoque puramente técnico electoral miren lo que pasó Susana el año 2010 había un coro inmenso en el país en el sentido de que celebrar elecciones de cada dos años era perjudicial para la economía y y generar estábamos en campaña lo que permanentemente señores en este país en este país usted está permanentemente en política y béisbol son las dos pasiones de la gente en política porque cuando no son las elecciones son las competencias internas de los partidos políticos que afortunadamente tenemos un sistema de partidos políticos fuertes y en béisbol porque cuando no es las grandes ligas las grandes ligas es el béisbol invernal pero siempre estamos en política y béisbol entonces ¿qué ocurre? en el 10 la reforma constitucional de mi amigo el presidente Fernández se discutió eliminar una de las conquistas de la reforma del 1994 del doctor Peña Gómez fue una iniciativa del doctor Peña Gómez y entonces yo pienso que el propio presidente Fernández estaba de acuerdo con las elecciones de medio término las elecciones de medio término fueron muy beneficiosas porque de alguna manera le quitaron efecto al al arrastre del presidente al arrastre del presidente en unas elecciones presidenciales el presidente se llevaba todo y era un referéndum de mitad de la elección exacto entonces ¿qué ocurre? que cada dos años y ahí fue que los barrios marginados empezaron a ser entalviados después de eso porque nadie se preocupaba porque un barrio tuviera calles que tuviera cera con tenes y a partir de las elecciones de medio término los gobiernos se metieron cada dos años a resolver los temas de la comunidad y eso fue el despegue de los barrios que en todos todos los barrios tienen su talvia y los barrios más viejos antes eso era de suelo la calle era polvorienta eso cambió gracias a eso ahora ¿qué ocurre? en el 10 se le ocurrió que no que no podían ser de medio término el presidente Fernández cedió yo en el mismo congreso fijé mi posición estaba en la junta en ese tiempo y advertí que era un error y luego entonces cuando plantearon hacer las elecciones separadas el mismo año le dije que eso era algo un contrasentido y que era uno de los peores errores de la reforma del 10 lo dije y lo dije en el más alto nivel inclusive la pusieron entonces separada por tres meses el único país que tiene elecciones municipales separadas por tres meses es la república dominicana que es conveniente siempre que las elecciones municipales estén separadas de las presidenciales y en todas partes están separadas y es lo que conviene ahora cuando usted las separa por tres meses el presidente Fernández debe estar hoy pensando eso que yo lo advertí entonces el resultado de las municipales sobre todo si es una victoria amplia del partido que gana esas elecciones tiene un efecto directo en las elecciones de mayo porque son tres meses y no existe posibilidad de usted recuperarse usted puede hacer magia y no se recupera entonces si están si son de medio término o separada por un año que es el mínimo que debe estar separada de las elecciones entonces hay tiempo de recuperación hoy y más con la ventaja con la que va a ganar el PRM y y y la intención de voto por Luis Abinader superior al 57% el domingo estará definido un triunfo de Luis Abinader en primera vuelta con más de un 60% eso va a quedar petrificado el próximo domingo va a estar plasmado sobre las rocas del pico Duarte Leonel Fernández puede retirarse y Abel Martínez no tiene ninguna posibilidad a partir de ahí de pasar de un 10% esa es la realidad del domingo y el presidente Fernández lo sabe porque esos son los efectos de una separación por tres meses y yo lo advertí además de la situación compleja que le genera al órgano electoral al administrador sumamente difícil porque usted tiene que estar organizando las municipales con las presidenciales y los plazos entonces resultan sumamente difíciles generan incertidumbre y para los partidos también nos genera mucho problema de modo que esa es la razón de esa reflexión manejada del mi querido amigo el presidente Fernández hablando del órgano electoral ha sido cuestionado durante el curso de este proceso hay denuncias muy puntuales de la oposición en el sentido de que se estaría fraguando una especie de sabotaje esa denuncia se ha llevado ante la procuraduría la misma junta central electoral le ha solicitado a la procuraduría que investigue eso y he visto por parte del PRM declaraciones tratando de minimizar esa denuncia de la oposición yo creo que lo que sería necesario es una declaración contundente del partido y del gobierno no para complacer a la oposición y para apoyar a la junta sino para que la población se sienta tranquila para generar confianza en la población de que no habrá absolutamente porque tenemos todavía latente el tema aquel de las elecciones que se suspendieron tranquilizar a la población porque el partido no ha emitido una declaración en ese sentido más contundente bueno el compañero Luis se refirió al tema fue abordado y se refirió al tema diciendo que no existía ninguna posibilidad de que se diera ese tipo de situación luego la junta también ofreció una declaración el presidente de la junta el magistrado Román Jaques también garantizó que no existirá ningún tipo de inconveniente en ese sentido y yo le voy a responder sobre la base técnica en relación con el tema informático del órgano electoral yo no soy informático pero sobre la base de lo que uno conoce mire la junta resulta atacada por hacker la junta central electoral el órgano electoral de los estados unidos los órganos allá son los órganos son estatales y las elecciones las organizan los secretarios de estado sin importar al partido que pertenezca del partido de turno que haya ganado en ese estado sin importar que sea en cualquier país del mundo en Rusia los hacker de todo el mundo atacan los sistemas informáticos de los órganos electorales porque eso es un desafío de los hackers que tienen sus organizaciones organizaciones mundiales inclusive forum conferencias mundiales y entonces todos van a un desafío de poder atacar y penetrar los órganos electorales estados unidos está ahí rociendo la situación y los ataques y los cuestionamientos aquí en cada elección se producen miles de ataques de todo el mundo generalmente tumban el portal eso es cierto pero lo que se está diciendo es que lo propiciaría el gobierno pero yo voy a ir ahora generalmente tumban el portal de la junta casi siempre el portal de la junta lo tumban pero no afecta en el sistema informático porque los proveedores del internet tienen todos su túnel particular con la junta central electoral y absolutamente nadie puede penetrar a ese túnel y eso ha sido así esta es una un tremendismo una muestra de poco compromiso institucional con la democracia y que lo único que yo lamento es que el presidente Fernández en lugar de llamarle la atención a quienes hicieron la denuncia a su partido la haya propiciado y autorizado y que el presidente Danilo Medina que gobernó durante dos mandatos consecutivos este país haya sido indiferente frente a la situación y también como presidente del PLD haya autorizado eso que fueron a plantear en la junta que es una pena una situación como esa no había ocurrido nunca y los responsables hay que decirlo claro son Leonel Fernández y Danilo Medina ellos son los responsables de esa denuncia y es una pena que dos líderes como ellos se presten a ese tipo de situación a enrarecer el proceso innecesariamente porque eso lo ven los observadores internacionales y dicen ¿cómo es posible? pero ¿cómo es posible que sobre la base de un tweet dos partidos políticos por más desesperados que se encuentren vayan en un órgano electoral a denunciar un supuesto sabotaje sobre la base de un tweet eso eso no tiene justificación por eso es que el electorado dominicano los ha abandonado porque se acostumbraron a gobernar durante 16 años y creyeron que era para siempre y no han aprendido a gobernar desde abajo la tarea del PLD y fuerza del pueblo es ganar ahora en una competencia equilibrada desde abajo y no han aprendido tienen que aprender a competir desde abajo porque se les había olvidado tienen que coger esta práctica para ahora pensaron que nunca de cara de cara al 28 al 32 al tiempo que sea pero tienen que empezar despertar y entender que ahora es desde la oposición era muy fácil desde el poder tienen que aprender ahora desde la oposición y no tienen que desesperarse no tienen que desesperarse tienen que mostrar su compromiso con el país no son ustedes los que tienen que gobernar siempre en democracia gobierna el que tiene el favor del pueblo no pueden resistirse al pueblo esta es una realidad que tienen que asimilar tienen que despertar es otra realidad como nosotros tuvimos que adaptarnos 16 años consecutivos entonces pero han fracasado en el proceso de adaptación doctor olivares en las elecciones municipales del año 2020 hubo un alto nivel de abstención ahí confluyeron varios factores la pandemia también que las elecciones municipales regularmente concitan menos atención que las elecciones presidenciales para este proceso electoral con su experiencia sobre todo en temas electorales y como es miembro de la junta central electoral cuál es la proyección que conforme las encuestas los estudios que ustedes manejan dentro del partido se tiene respecto a la participación y afluencia de los votantes a estas elecciones municipales la verdad es que no hay una medición la anterior había dado una abstención de cerca del 50% en las elecciones del 20 excepcionales producto del COVID que ya en ese momento iba avanzando en las municipales la abstención por supuesto fue mayor pero ha fluctuado siempre alrededor del 50% en las municipales que es mucho porque en la mayoría de los países de la región es muy por debajo del 50% en Chile las presidenciales tienen una atención muchas veces del 55% 60% y han planteado 60% la última vez que ganó la bachelet fue cerca del 60% yo recuerdo y se ha planteado en Chile donde antes el voto era obligatorio y en parte de América del Sur el voto es obligatorio pero se ha planteado volver al voto obligatorio porque las democracias conforme se van consolidando muchos de los ciudadanos pierden interés en el voto y entonces conseguirlo por obligación yo creo que le resta más calidad pienso también pienso por el voto obligatorio en Chile en Chile yo estoy yo soy de los que siempre he estado en desacuerdo con el voto obligatorio yo creo en la libertad si van a votar el 30% el 30% pero libremente yo y lo he escrito lo he planteado y lo sostengo los obispos y la iglesia pero digo en Chile porque la abstención en Chile ha subido mucho pero los chilenos también tienen que acostumbrarse a esa realidad pero en gran parte de América del Sur es obligatorio la conferencia del episcopado emitió un mensaje por el 180 aniversario de la independencia aunque la gente no crea estamos en el mes de la independencia no es de las campañas municipales aunque parece que no es así llaman a votar en paz en orden y sin sangre eso viniendo de la iglesia que viven en el seno de la sociedad parece que es una alerta y una advertencia usted no entiende con este grado que ha habido de emergencia de hablar que hay un hacker ahora alemán hay un plan para una crisis postelectoral aquí de conocer los resultados de esas elecciones del domingo bueno como el tema del hacker lo aclaramos sería la crisis postelectoral de la oposición si sería la primera vez que un partido que tiene ganada la selección trata de sabotearla es algo es algo único histórico por eso el planteamiento resulta para no usar unas palabras más fuertes resulta tan inverosímil en todo caso ese llamado es correcto siempre lo hacen yo creo que el órgano electoral ha ido cumpliendo con los plazos legales y los plazos administrativos y eso conduce a unas elecciones sin problema cuando se van cumpliendo los plazos y 10 días antes del día de las elecciones todo está preparado no hay inconveniente y ahora ellos han tomado las medidas para evitar la experiencia del 20 va a ser aleccionadora y va a mejorar todavía mucho más la seguridad de los procesos electorales no hay justificación para que falle algo en estas elecciones porque además el propio gobierno les ha dado todo lo que la junta ha pedido y en ese sentido no habría inconveniente lo del dominicano el dominicano vota de forma ordenada ha sido así siempre el pueblo dominicano le dio una elección al mundo celebrando 12 elecciones en el peor momento de la pandemia en las municipales cuando había una incertidumbre y ni siquiera los científicos sabían cómo enfrentar el virus los dominicanos fueron a votar nosotros somos un pueblo ejemplar casi único en América Latina y no estoy hablando de partidos políticos sencillamente porque es un mérito de todos un mérito del liderazgo político que don bienvenido que siempre reflexiona a profundidad sobre los temas don bienvenido dice bueno estamos en un tiempo en el que el 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 estado el sistema de partido lo lo dirigen descendientes políticos del profesor Juan Bos y del doctor José Francisco Peña el maestro y el discípulo aventajado entonces pero este es un tiempo de un país que ha ido avanzando y que es un referente en la región en lo que tiene que ver con el manejo de la economía de crecimiento tenemos un gran país tenemos una gran ciudad hay cosas que nosotros los que vivimos aquí no la vemos tenemos uno de los tres sistemas de partido más fuerte de América Latina tenemos una democracia en la que elecciones las elecciones se han celebrado en los momentos difíciles del 66 para acá se han celebrado todas las elecciones es una democracia consolidada una democracia que es un ejemplo todo eso lo tenemos pero no nos damos cuenta nosotros y no me refiero a PRM porque es un aporte de todos un aporte del mismo de alguna manera Balaguer en su tiempo en su segundo mandato el primero fue en medio de un charco de sangre pero el segundo y luego entonces el PRD que fue el partido el partido revolucionario histórico que fue el que a sangre sudor y lágrima trajo la democracia y el luego el partido de la liberación dominicana aporte del profesor Juan Vos en un tiempo ganó a Balaguer sí ganó a Balaguer claro y el profesor Juan Vos luego el doctor José Francisco Peña Gómez y muchos hombres y mujeres que no tuvieron el rol tan preponderante como ellos y luego y luego hay que no luego hay que reconocer luego hay que reconocer no pero se puede reconocer por ejemplo por ejemplo Hipólito que en el año 2012 ganó unas elecciones se la quitaron y aguantó sí todos no después Hipólito toma un comportamiento distinto también 48 horas en vivo la gente estaba preparada para lo que él decidiera para lo que él decidiera y por eso tenía el maletín famoso de la democracia de la democracia es así y decidió guardarlo sí pero hay un aporte el aporte del del antiguo liderazgo clásico pos caída de la dictadura y también el liderazgo de ahora el liderazgo posterior ha sido un liderazgo que también ha contribuido señores con sus sombras y sus luces pero esta es una democracia en este momento que es un referente entonces nosotros también tenemos que cuidarla porque ha sido construida por todos por el PRD por el PLD el partido revolucionario moderno todos entonces hay que cuidarla yo pienso después de eso los dominicanos acuden a votar ejemplarmente a las urnas en orden no ha habido ningún problema en ese sentido y así va a ser el domingo no habrá ningún inconveniente todos esos ruidos que se han creado producto de la falta de discurso de la oposición al final de cuentas eso será sencillamente son son nubecitas que pasan y que el domingo no tendrán ningún efecto temprano a las 7 de la noche ya tendremos computado el 20% después de las 9 de la noche me imagino que tendremos ya sabremos quienes son los 158 alcaldes y los regidores hay que decirlo aquí eso toma tiempo ahora se va a implementar por primera vez el domingo hay que decírselo a la gente creo que eso no se ha dicho mucho porque el elector informado es sumamente importante y la educación en torno a la jornada de votación a partir de la reforma de la ley orgánica del régimen electoral tenemos 7 niveles de elección antes eran 3 era el nivel presidencial el nivel congresual y el nivel municipal ahora tenemos el nivel presidencial el nivel de senadores separados el nivel de diputados el nivel de alcaldes el nivel de regidores el nivel de directores de distritos municipales y el nivel de vocalías 7 niveles en las elecciones de mayo tendremos una boleta para el presidente y una urna para el presidente la 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 boleta una boleta para el senador y una urna para el senador y una boleta para el diputado y una urna para el diputado es decir se elimina el arrastre pero pero en las elecciones que se va a implementar por primera vez es en la del domingo tendremos cuando usted llegue al colegio electoral si usted si usted pertenece a un municipio va a recibir una boleta A por el alcalde y una boleta B por los regidores entonces va va a marcar una boleta y la otra y la va a a a introducir a la urna correspondiente las dos urnas que estarán ahí y cuando es un distrito municipal va a tener la boleta de director y la urna y la boleta de vocal y la urna en ese sentido habrá mucho más boletas que antes de tres pasan a siete y en consecuencia el elector también podrá decidir por el alcalde de su preferencia yo le decía a un amigo de de uno de los partidos de oposición de la vega el alcalde Kelvin como tiene una una intención de voto tan alta una popularidad inmensa entonces no necesariamente eso va a ocurrir con los regidores porque ahí tiene mucho que ver con el liderazgo del regidor líder comunitario una persona que tiene la simpatía de la comunidad entonces puede ocurrir que un alcalde reciba una altísima votación y que sin embargo no sea igual en cuanto a la votación de los regidores porque es separado entonces los regidores tienen que hacer su trabajo y en ese sentido eh tienen la oportunidad yo le decía a alguien en un lugar mira tú eres candidato a regidor aquí no tiene mucha no tiene posibilidad la alcaldía está definida manéjese sobre la base de de su propia simpatía porque usted está compitiendo en otro nivel y tiene que hacer su trabajo en ese sentido eh son de las novedades interesantes y que consolidan el sistema electoral dominicano porque ya no hay arrastre ya usted tiene que fajarse a buscar su voto doctor la alianza de la oposición ha ido ampliando sus espacios con el tema de la senaduría y conforme va pasando el tiempo que se va generando quizás pienso yo el cierre de que no ha habido capacidad de recuperarse de que conforme va avanzando el calendario se ve el PRM muy fuerte bueno pues se van como si se fueran retirando y se van consolidando ellos en su bloque opositor cuál es la apreciación suya respecto al tema de la senaduría de las provincias cuántas provincias al día de hoy si las hay tienen competencia la oposición y cuántas tiene el oficial el PRM y aliados van a ganar por encima de 27 senadurías por ejemplo en el caso de la senaduría del distrito que es la senaduría emblemática usted puede decirlo hoy el senador será Guillermo Moreno con toda seguridad pero eso no es lo que yo estoy escuchando frecuentemente bueno lo que pasa es que eran están dando por un hecho otra cosa no lo que pasa es que durante mucho todo este tiempo el candidato de fuerza del pueblo estaba solo en el play no estaba compitiendo con nadie y ahora no ahora está compitiendo con un candidatazo que se monta sobre la plataforma más poderosa de este momento de la capital el PRM anda en un 50% de la capital ¿cómo usted puede competir con eso? y si usted aparte de eso le coloca de candidato a a una figura como Guillermo Moreno que además del su trayectoria de su trayectoria personal es una persona que sin lugar a dudas va a ser un un congresista de mucha calidad y que va a ejercer ahí el rol del legislador de una manera efectiva en lo que tiene que ver con la fiscalización de los bienes públicos y decía el compañero Luis a mí me dicen que Guillermo Moreno podría ser un senador muy independiente y él decía y eso es lo que yo quiero un senador que vaya ahí a defender y a y a a su pueblo y además a ejercer la función que le corresponde a fiscalizar también y en ese sentido sin lugar a dudas es una senaduría ganada en Santiago por igual en bueno estamos hablando de un triunfo que también será amplísimo en las elecciones de mayo doctor esta recta final estos últimos días nos recuerdan también al doctor Olivares que trabajó en la junta al final más importante que cualquier cosa se trata de fortalecer a la democracia dominicana su consejo que insta no solo a los votantes del PRM yo creo que también al propio proceso que la junta central tiene por delante con una gran cantidad de mesas y colegios su exhortación al pueblo dominicano en su participación este próximo domingo en la elección de sus autoridades municipales bueno muchísimas gracias a ustedes por compartir este momento ya al cierre del proceso electoral hoy a las doce de la noche termina la campaña se inicia ya una etapa de reflexión la exhortación la exhortación mía va primero al partido de la liberación dominicana y a fuerza del pueblo ¿por qué? a sus candidatos el presidente leonel fernández y abel martínez y a ese quince veces mencionaron cinco a Luis y una vez buena contabilidad que le lleve a abel a abel a abel es mi amigo pero pero también claro que dijo ayer no tiene que ver una elección como tal entonces pero dijo eso antes de decir que era determinante claro antes decían que era determinante cambió de opinión ¿qué ocurre? ¿qué ocurre? defendió a Julio Romero ¿qué ocurre? miren la exhortación también al presidente Danilo Medina para que ahora que entramos ya en un momento de reflexión contribuyan con la tranquilidad del proceso el presidente Danilo Medina y Leonel Fernández tienen un gran compromiso frente al país de contribuir para que no haya ningún tipo de ruido en esta tranquilidad en esta serenidad que empieza a partir de las 12 de la noche y al pueblo dominicano acudir a votar el día de las elecciones yo pensé que usted iba a mencionar a su amigo Roberto Rosario también ahí que lo veo muy activo si lo mencionó todo no acaba mi querido amigo y colega Roberto Rosario yo sé que también puede puede contribuir mucho con este espacio de de confraternidad porque es un tiene una experiencia notable extraordinaria en relación con los procesos y además es un hombre también comprometido con la democracia en ese sentido también que contribuye porque el magistrado Roberto Rosario sabe que un deber de los partidos políticos es ponerse del lado ayudar al órgano electoral plantear las cosas que hay que nosotros le damos un seguimiento al órgano electoral eso deben hacer los partidos y cuando hay que plantear la necesidad de reparar cualquier situación se hace es el acompañamiento pero no puede ser un acompañamiento para dañar sobre base de argumentos insostenibles como ha ocurrido durante todo este tiempo en ese sentido magistrado Rosario puede ayudar mucho y yo sé que aconsejará en ese sentido a quienes en este momento pasan por un por un una etapa de incertidumbre y entonces generan ese tipo de situación la tranquilidad la tranquilidad y que exactamente don bienvenido yo creo lo repitió la tranquilidad se impone en ese sentido en ese sentido el día el domingo 18 a las 7 de la mañana los colegios electorales estarán abiertos y se reunirá en asamblea el pueblo dominicano para elegir sus 158 alcaldes sus regidores sus directores y sus vocales ese día en el que todos somos iguales ante las urnas ese día hay que acudir a votar en orden masivamente masivamente las elecciones municipales son muy importantes porque se eligen los funcionarios que están mas cerca de la ciudadanía y debería votarse mucho mas en las municipales que en las presidenciales de modo que no ignoren la escogencia de los candidatos que estan ahi en su ciudad y que tienen la obligacion de resolver los temas mas prioritarios en los pueblos acuda a votar por su candidato el candidato de su preferencia es un compromiso ciudadano estas son unas elecciones importantisimas aqui se eligen la mayoria de los cargos en las elecciones de mayo se van a elegir 265 en estas elecciones se van a elegir 3849 cargos es decir que son elecciones muy importantes de modo que todos a vernos a las 7 de la mañana en las urnas muchísimas gracias gracias al doctor edio olivares en su condición de vicepresidente del partido revolucionario moderno de coordinador también ejecutivo a nivel nacional definitivamente esa es la idea que el lunes el país siga el país haya fortalecido su su democracia ojalá que eso eso pueda ocurrir sobre todo sobre todo un asunto un momentico Rosendo sobre todo porque estamos ante una situación donde debemos mantener pienso doctor la idea de elecciones sin muertes sin violencia y que en eso sigamos distinguiéndonos de américa latina de algunos países que no han podido dar ese salto al desarrollo ojalá que si de verdad que si así es totalmente de acuerdo nos veremos en las urnas quien te llama Rosendo no no ya ya se cayó la llamada el técnico de claro fue el técnico de claro se cayó se cayó se cayó la llamada cuidado si era el técnico de claro que te llamó se cayó la llamada bueno con eso nos vamos gracias doctor se cayó la llamada y se levantó el pueblo dominicano para votar el próximo domingo a partir de las 7 de la mañana felicidades a este pueblo a este pueblo ejemplar a este pueblo que sabe convivir en democracia y que está decidido a seguir avanzando hacia un estado de bienestar como lo merece nuestro pueblo llévatelo cundo y que está